Este primero de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos. Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional, anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino. Dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos. Quitándole sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales. En una de las tierras más fértiles de la región. Los palestinos desplazados no formarán parte de ningún estado. Y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid, como en Sudáfrica de los 90. Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina. Que han sufrido durante 76 años los constantes hostigamientos de Israel. Con una comunidad internacional que hace oídos sordos. A las injusticias y violación a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante. Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina. Sino también a un gran número de chilenos que por generaciones. Han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino. Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos y queremos justicia. Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes. Basta de abusos. Yo me opongo a la anexión de Palestina. 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 Yo me opongo a la anexión de Palestina.